Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer hoy compartir un nuevo programa. Hoy viernes, donde la expectativa nacional está en el encuentro de fútbol de las 8 de la noche en el estadio Chela Tuclés entre las selecciones de fútbol de Honduras y México. Hoy vamos por México. Yo personalmente siento unas vibras emocionantes y optimistas de que hoy le ganaremos a México. Es que ayer en la bombonera, Uruguay le ganó a Argentina salvando las diferencias de ese fútbol sudamericano con el nuestro. Claro, y reconociendo lo que representa México en la CONCACAF que está muy, pero muy arriba de nosotros con su fútbol, con su infraestructura. Es lo primerito que un hondureño a quien le gusta el fútbol debe reconocer. Es lo primero que debemos reconocer que ellos están uno, dos y de repente tres escalones arriba. Un país organizador de dos mundiales de fútbol. 1970, 1986, un país con una infraestructura, con un presupuesto, con una liga profesional de fútbol, con un presupuesto, digo yo, a nivel de federaciones, porque los mexicanos brillan en diferentes disciplinas deportivas. Claro, no están a nivel de los europeos, pero sí pueden competir con posibilidades de ganar en algunas disciplinas. Así que lo primero que hay que hacer es reconocer que ellos están arriba, pero jamás sentirnos inferiores. Por eso les digo, tengo buenas vibras hoy, porque ayer se produjo otro buen resultado. Otro buen resultado para los equipos que están una escala abajo de Argentina y Brasil. Colombia le ganó a Brasil dos goles a uno. Digo yo, Colombia le gana a Brasil. Potencia mundial. Uruguay, que no es ninguna selección de fútbol de tercera categoría, que se da el lujo de competir con los grandes, pero que no está arriba de Argentina, le ganó a Argentina y en la bombonera. Después de una gran tangana, por una expresión de un futbolista joven, Ugarte, hacia Raúl de Paul, que se molestó este, se molestó Messi, bueno, no importa, pero ganó Uruguay. Eso me hace pensar que hoy le podemos ganar a México. Claro, mis argumentos son totalmente subjetivos, emocionales, pasionales, pero mucho cuidado cuando hay esas vibras y ese optimismo. Aquí me quedan viendo mis panelistas. Y qué otro resultado sorprendente, porque miren que yo sustento que hoy podemos ganar en base a sorpresas, por las sorpresas que se han producido en las últimas 28 horas. A Panamá le ganó a Costa Rica, cuidado con Panamá, creo que es la selección de la CONCACAF que más ha evolucionado. Y jugaron en el Ricardo Zaprisa, en el Estadio Ricardo Zaprisa, ni siquiera en el Estadio Nacional de San José, que es una instalación modernísima, en el Ricardo Zaprisa para amedrentar a los panameños, porque ese estadio yo lo conozco, cuántas transmisiones de fútbol, con nuestra selección hicimos para radio desde el Estadio Ricardo Zaprisa. Es un lindo estadio, acojonante. Y los ticos dijeron, vamos a amedrentar a los panameños y miren qué resultado, 0-3. Bueno, Estados Unidos le ganó 3-0 a Trinidad y Tobago, ya, Estados Unidos está uno o dos niveles arriba de muchos equipos de la CONCACAF. Bueno, ya se me estaba escapando que yo no vine a hablar de fútbol, y sobre todo de fútbol pasional, ni siquiera sustentado científicamente. Vine como cualquier hincha que hoy quiere que su selección gane. Porque, ¿saben qué? ¿Qué me ha devuelto a mí la esperanza, un poco la esperanza en la selección? Ese muchacho Luis Palma. Lo vi jugar el domingo contra el Aberdeen. Disfruté ese partido de Luis Palma. Tenía años de no ver 90 minutos pegado a un televisor un partido de fútbol. Y ese día, viendo cómo jugó Luis Palma de Leitano, soy Luis, jugaste como futbolista de primer mundo, jugaste como futbolista de Champions League, y es que lo eres, aunque tu equipo no ha clasificado, pero me gustó la exquisitez, la solvencia por la banda izquierda, tus movimientos. ¿Sabes qué? Me impresionó esa pelota que metes o que centras como Modric con tres dedos. Es impresionante cómo van con la banda y le dan con estos tres dedos, pap, hizo una curva y fue un golazo, un golazo que, bueno, lo han disfrutado y reconocido hasta futbolistas de otros equipos en la liga escocesa que dicen, yo les dije, traigan a ese futbolista, pero no sé qué pasó. No llegaron a un acuerdo económico y se lo llevó el equipo en el que está jugando en este momento Luis, que es el Celtic de Glasgow. Verdad que en el Celtic estuvo el lateral izquierdo del Motagua, Emilio Izaguirre, que hizo un tremendo papelón ahí también, Emilio. Entonces estuve 90 minutos pegados al televisor viendo el exquisito fútbol de Luis Palma, con asistencias, con goles, con desbordes, con calidad técnica. Eso me tiene a mí, pero, ¿qué les digo?, emocionado de que puede ser una figura que le dé un impulso mayúsculo a la selección nacional de fútbol esta noche a partir de las 8 en el Estadio Nacional de Tegucelpa. Así que, muchachos, ustedes saben las decepciones, las frustraciones, las continuas tristezas de los hondureños, ¿verdad?, por la situación económica, por la conflictividad política. Por favor, regálenos un triunfo hoy. Háganos pasar un buen fin de semana alegres. Y hondureños sin excesos, con cordura. A México no se le odia en Honduras, a México se le admira en Honduras, a México se le quiere en Honduras. A México le reconocemos su arte, a México le reconocemos el montón de gente de allá que ha protegido a los nuestros migrantes cuando en esa travesía para el norte pasan ahí por su territorio. A México le reconocemos como con nuestras dificultades por fenómenos naturales siempre están presentes. A México, a México lo admiramos. A México los hondureños lo admiramos, lo respetamos. Claro, como en el fútbol le hemos ganado algunas veces, cuando le ganamos disfrutamos el triunfo frente a México como si fuera una eliminatoria ya, no, de un campeonato, de una final de campeonato mundial de fútbol. Pero no es odio, no es odio. En los chatos ustedes leen ahí expresiones ligeras, extremadamente pasionales de los hondureños, pero eso no es odio. Eso es una rivalidad que arrastra el fútbol, que en algún momento nos hizo pensar que estábamos al nivel de México, pero no, 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 hay que ser humildes, reconozcamos que ellos están arriba de nosotros. Pero que hoy sí tenemos posibilidades, hoy sí tenemos posibilidades. Dirán, ¿y por qué está hablando mucho Renato? Porque estaba esperando también que se sentaran todos los panelistas, y ya prácticamente los tengo a todos. Ya prácticamente los tengo a todos. A la abogado Félix Ávila, al doctor Raúl Barahona que está por venir, a don José Varela, a Henry Gotay. Ya les voy a decir cuáles son sus cargos en la Secretaría de Salud. No tengo por qué decirles quién es Félix Ávila, ya lo conocen. Y tendré otros segmentos especiales este viernes. Me emocioné hablando de fútbol, me emocioné hablando de fútbol, pero hoy vengo a hablarles de la otra cara de la moneda. Es que ayer con el programa, ayer con el programa, con panelistas, con juristas, sobre la situación que están pasando, las exministras, en el caso de Rocío Tábora de Salud y Alba Consuelo Flores, no, no, perdón, Rocío Tábora de Finanzas y Alba Consuelo Flores de Salud, aquí se está sentando uno de los panelistas, pues algunas personas no quedaron plenamente satisfechas. Y entonces me llamaron y me dijeron, Renato, pero ve a la otra cara de esa moneda, revise también esto otro. Y me llamó la atención y me escribió un conocido periodista, San Pedrano Jesús Vélez Banegas, y me pone un mensaje de WhatsApp, no traje el teléfono, por favor, si me lo traen, Jesús Vélez, donde me dice, Renato, mira, yo no puedo estar contra los hospitales móviles, reconozco que no nos han servido mucho, dice, pero no puedo estar contra ellos, ¿sabes por qué? Dice, porque en uno de esos hospitales me salvaron la vida, me estaba muriendo de la COVID y no me morí porque me asistieron en uno de esos hospitales. Por eso ayer apareció un trabajo que hicimos para TN5 y que lo vamos a presentar ya en cuestión de segundos, pero ese es el tema, ¿verdad? La otra cara de lo que debatimos ayer en relación a los hospitales móviles, que no nos sirvieron mucho, que invertimos casi 50 millones de dólares en la pandemia, que para la mayor parte de hondureños resultaron un fraude, pero alguna gente no ve así el tema. Entonces, la gente que no ve así el tema va a tener oportunidad hoy, aunque aquí los funcionarios de salud me traen fotografías de cómo están los hospitales, si realmente nos sirven, si los podemos rescatar o eso fue tan fraudulento que ni ahora los podemos rescatar post pandemia. Por favor, pero primero lo de Jesús Vélez Banegas. En medio de los procesos contra algunos exfuncionarios por las irregularidades denunciadas en la adquisición de los hospitales móviles, el periodista Jesús Vélez Banegas cuenta su testimonio y cómo por lo menos en el que funcionó durante la pandemia en San Pedro Sula encontró su arca de salvación tras contagiarse de COVID. No sé los otros, pero este para mí, durante 23 días, yo nada más puedo expresar satisfacciones, cuerpo médico, enfermeras, los que barrían, los que limpiaban, los que me cambiaban todos los días. Tras una experiencia en la que casi pierde la vida, Vélez Banegas es consciente de que no todos los que ingresaron a este hospital móvil sobrevivieron, pero sí otros como él. Yo creo que más bien es injusto involucrar al hospital de San Pedro Sula. Yo le voy a decir una cosa como hondureño, además de periodista como hondureño, me parece que hubo un exceso en la compra de esos hospitales en cuanto a precio, pero lo que sirvió el hospital de San Pedro Sula salvó miles de personas que llegaron con el problema del COVID que comenzaba en aquel tiempo y lograron sobrevivir. Hoy da gracias a Dios por la oportunidad de sonreírle a la vida. Me inyectaban, salí con los brazos todos cruzados, de pruebas permanentes, de sangre, todo para saber que me estaba recuperando y al final me recuperé, gracias a Dios. En octubre del 2020, el Hospital Móvil de San Pedro Sula recibió a los primeros pacientes. En su momento cumplió entre pro y contras una función que no se logró en el resto de los que se adquirieron. El tema del día fue presentado por Cementos Ultrasen. Calidad garantizada. Bueno, pues aquí está el abogado Félix Ávila. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo está usted? Buenos días, Renato. Todo bien, gracias a Dios. Todo bien, ¿verdad? Buenos días a los señores. Sí, está el doctor Raúl Barabona. El doctor Raúl Barabona es el director de hospitales de la Secretaría de Salud y él nos va a decir en este momento, si no en este momento, en un ratito, en qué condiciones están esos hospitales móviles, ¿verdad? ¿Cuántos eran? ¿Siete o son? ¿Siete? Siete, siete hospitales móviles. Si son rescatables, si definitivamente están inservibles. Y está con nosotros también Henry Gotay. Henry es biomédico de la Secretaría de Salud. ¿Qué tal, Henry? Buenos días, Renato. ¿Qué hace usted en la Secretaría, Henry? En la Secretaría yo, mi función es revisar, cuando se va a adquirir algún equipo médico, a revisar las instalaciones, preinstalaciones, de todos los hospitales a nivel nacional en el momento de querer hacer una instalación o una compra. Sí. Y está por llegar el doctor... No, el jefe de bienes nacional es José Varela. José Varela no es... Es ingeniero. Es ingeniero. Es ingeniero. Está por llegar al programa. Bueno, vamos a iniciar. Pero es que hay tantas cosas, abogado, y los ojos me hacen que las capte. Y en este momento estoy viendo un titular que no es del tema, ¿verdad? Pero que me gusta. Me gusta el enfoque. Ya en algún momento lo habíamos dicho aquí, en Frente a Frente. Mayoría en el Congreso dio presidencia a Pedro Sánchez. Análisis. En una democracia las mayorías toman decisiones. Miren, yo ayer pude haber dicho que no va a durar este gobierno de Pedro Sánchez, sencillamente porque ha llegado con unas alianzas que son dañinas para la unidad territorial de España, pero es mi criterio. Pero debo reconocer algo, que en democracia sí funcionan las cosas. Aunque no ganó las elecciones el Partido Obrero Socialista español, las perdió, quedó en segundo lugar. El partido que la ganó, el Partido Popular, no pudo obtener en el Parlamento la mayoría que requería para que fuera ungido como presidente Alberto Martínez Feijó. Y buscó alianzas y consiguió dos alianzas, pero aún así no le sumaban los votos para que fuera ungido como presidente del gobierno Alberto Martínez Feijó. ¿Qué sucedió? Viene el rey y le dice a Pedro Sánchez, bueno, como Feijó no puede hacer gobierno porque no tiene una mayoría, entonces te delego a ti que busques. Y viene aquel y comienza a hacer alianzas con separatistas, con independentistas, que quieren que sus provincias se conviertan en Estado. Empieza a negociar amnistías con independentistas, empieza a negociar con terroristas que mataron empresarios como los de ETA, que mataron policías, que mataron civiles por querer independizar a Euskadi también. Esa es la alianza que tiene Pedro Sánchez que lo ha convertido ayer en presidente del gobierno, pero nos ha dejado una elección. En democracia las mayorías se imponen, en esencia eso es la democracia. Las mayorías se imponen. Aquí hay que mandar a Redondo con todos sus compañeros de junta directiva y le vamos a pagar los gastos a unos 15 días de elecciones democráticas en España para que entiendan cómo funciona la democracia. No es que yo gano las elecciones o gano la presidencia del Ejecutivo, pero no tengo mayoría en el Legislativo, pero como gané el Ejecutivo voy a imponer lo que yo quiera en minoría en el Congreso. Eso es antidemocrático. ¡Honduras, hagamos una campaña o autoricemos a Rix y Moncada para que les dé unos 3, 4 millones de lempiras y se vayan 15 días, Redondo y todos los directivos del Congreso y asegurémonos que les den elecciones democracias de democracia y que una de las elecciones es la de Pedro Sánchez y que les diga, miren, yo para ser presidente del gobierno tuve que hacer alianzas y reunir más de 170 votos en el Parlamento. De otra manera, si no hubiese conseguido eso y como tampoco los populares lo consiguieron, tendríamos que haber convocado a elecciones nuevamente. Así es la democracia. Soy presidente del gobierno nuevamente, ya no en funciones porque logré con alianzas la mayoría lo que necesitaba. No. Me imagino que lo primero que le va a decir Pedro Sánchez a Redondo, no señor Redondo, ¿y dónde estudió usted la democracia? ¿Qué libros de democracia leyó usted? ¿Qué libros de democracia leyó usted? No, no haga el ridículo, paguémosles, autoricémosles que del presupuesto público vayan a recibir lecciones del ABC de la democracia, el presidente del Congreso y todos sus directivos, porque están arrastrando al país a una gran crisis. De democracia pareciera que no saben nada, ni lo elemental. Y entonces viene el Heraldo y se los recuerda en un genial titular hoy. Mayoría en el Congreso dio presidencia a Pedro Sánchez. Si Pedro no alcanza esta mayoría, no sería hoy presidente del gobierno, sería presidente en funciones, pero habría que haber convocado ya a elecciones para ver si alguien obtenía la mayoría. Eso es democracia, no la democracia que quieren o que están practicando aquí en el país. Un dato importante, Renato, en este tema es el gesto del líder de la oposición, del PP, de Martínez Feijóo, anoche, que le da la mano a Pedro Sánchez y se lo felicita. No se da esa confrontación que normalmente se da aquí en nuestro patio. Entonces, como bien lo dicen ustedes, es una demostración de democracia. Y Pedro Sánchez no es la primera vez que logra estos acuerdos. En 2019 realmente costó mucho para que formara gobierno y lo logró precisamente. ¿Estemos o no de acuerdo con los riesgos que asume ahora? Por supuesto, pero obviamente eso es un aval también. Hay que ver que tiene el aval de la monarquía en España. Y este... La monarquía no puede hacer nada. La monarquía le dijo, vaya a buscar cómo hace gobierno y lo logró. En democracia está correcto. Y conforme a la constitución... Que estemos de acuerdo o no, que vaya a durar ese gobierno, yo digo que no va a durar. Porque lo van a estar chantajeando. Lo van a estar chantajeando, le van a estar presionando. Consulta popular en Cataluña para que el pueblo diga si quiere independizarse de España. Lo van a estar chantajeando. Y luego viene Euskadi. Y ahí están los valencianos también, porque hay independentistas en Valencia también. Yo no sé ese hombre cómo va a mantener la unidad territorial en España. No me imagino a España. En unos años, toda la comunidad valenciana, Estado. Euskadi, Estado independiente. Cataluña, Estado independiente. El tema más complicado es Cataluña en realidad, porque las otras comunidades autónomas, la comunidad valenciana no es... Pero hay separatistas. El tema de Euskadi, pues es un tema que ha sido controlado últimamente. Pero el tema más álgido realmente es el de Cataluña. Pero bueno, indistintamente de los riesgos que está enfrentando Pedro Sánchez, lo que hizo es en el marco democrático y constitucional. Y esa es la lección que debe aprender redondo y redondo. Pero si te vas para allá, por favor, no dejes a Carlos Zelaya. Llévatelo también para que aprenda de democracia. ¿Alguna vez creí yo que Carlos había aprendido de democracia todo hasta lo elemental con unas expresiones suyas? Pero ha cambiado, digo yo. Necesita recordar los conceptos de democracia. Y si les autorizan, llévese a Mel también para que aprenda cosas elementales de democracia a Mel que no las ha aprendido. Eso es democracia. Presidenta Xiomara Castro, usted felicitó a Pedro Sánchez ayer. Muy bien. Pero haga esfuerzos también para que Pedro se lleve a un grupito de estos políticos a decirles cómo es la democracia. Allá y universal, la buena, la verdadera democracia. No la democracia que quieren interpretar esta gente aquí en el país. Váyanse, váyanse 15 días que no le vamos a reclamar su viaje como si se lo reclamamos a Rusia. Porque allá no fueron a hacer nada. Váyanse 15 días a Madrid, España. Les toleramos que hasta Cataluña para que Puigdemont les dé unas clases de democracia. Aunque ese también algunas veces la trastornan. No, con Puigdemont no se metan. Mejor que se la den ahí en Madrid. Y los socialistas, los del Partido Obrero Socialista de España que se la den en Madrid. Eso es democracia. El que tiene las mayorías, no las minorías que quieren imponer a su capricho y a su antojo decisiones políticas trascendentes del país. Me van a disculpar que les quité unos minutos, pero estas cosas hay que decirlas así, sepa, y los están arrastrando a un abismo. Ahora sí venimos con este asunto de los hospitales móviles. Porque yo lo siento, abogado Félix Ávila, que usted es de los que dice, no, 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 no miren los hospitales móviles como un megafraude. No lo miren como un megafraude. Está en la misma línea de pensamiento, pero Bélez Banegas dice, bueno, yo reconozco que a mí me sirvieron, pero no a todos los hondureños, dice Jesús Bélez Banegas. Pero su criterio es que estamos viendo a los hospitales móviles como un megafraude. Y ayer quedé con la sensación que para usted tienen una cara buena a los hospitales móviles. Sí. Solo dígame sí, porque me están presionando por la pausa. Por supuesto. Por supuesto que sí. Y ya me va a desarrollar el concepto usted. Ya me va a desarrollar el concepto. Y aquí los funcionarios de la Secretaría de Salud me van a decir realmente qué condiciones están esos hospitales. Si se pueden rescatar o no después de la inversión en medio de la pandemia. Cuando nos estábamos muriendo buena parte de los hondureños que no sirvieron. Pausa y volvemos. Esta es la pregunta que va a aparecer en pantalla en unos segunditos. Ya la tenemos construida. ¿Acaso no queremos ver la otra cara de los hospitales móviles o definitivamente tienen una sola cara con el rótulo inservibles? Ese es el título del programa. Un poquito largo, sí, pero yo creo que suficiente para que comprendamos bien la discusión que vamos a mantener hoy. El debate que vamos a tener hoy. En el marco de estos requerimientos fiscales, de estas imputaciones que se le hacen a una exviceministra de finanzas y a dos exministras. La de finanzas que ya está privada de su libertad y la de salud que ha anunciado que se va a presentar. Al menos sus voceros lo han dicho. ¿Acaso no queremos ver la otra cara de los hospitales móviles o definitivamente tienen una sola cara con el rótulo dos puntos inservibles? Entonces, el abogado Félix Ávila cree que sí tienen otra cara. Ahí está la pregunta. ¿Acaso no queremos ver la otra cara de los hospitales móviles o definitivamente tienen una sola cara con el rótulo inservibles? Abogado, por favor, ¿qué piensa usted? Gracias, Renato. Buenos días de nuevo a los demás que estamos aquí en este foro. Bueno, en primer lugar, Renato, decir, explicar que conozco este tema de los hospitales móviles desde el punto de vista de lo legal, de lo jurídico. El tema tan llevado y traído sobre los procesos penales, las imputaciones que se están haciendo varias personas precisamente porque yo me he involucrado en esto al haber sido, al ser contratado por la compañía estadounidense y además radicada en Turquía. También la compañía Vertiza, corporación radicada en Turquía, que arma o fabrica estos equipos, estos módulos. Eso lógicamente me ha permitido tener un conocimiento amplio sobre esto porque mucha gente habla sobre estas cuestiones y especialmente sobre los aspectos legales de estas controversias sin tener una amplitud de eso. Simple y sencillamente alimentado sobre la opinión popular que se ha hecho sobre esto. Entonces, mire, hay una idea y hay una percepción general, ya lo miraremos de repente cuando la gente opina sobre el aspecto negativo de este tema, la calificación de los hechos como un fraude, porque lógicamente así el Ministerio Público ha llevado este caso, lo cual obviamente yo discuto de que definitivamente no esa es la connotación legal que debe dársele, porque obviamente lo que ocurrió simple y sencillamente en esto es una situación de índole comercial mercantil entre un comprador, que en este caso es el gobierno de Honduras, y una empresa proveedora que simple y sencillamente la llamaron, la buscaron y le dijeron necesitamos estos equipos, estos productos, nos los provee y una situación complicadísima, entonces se dieron. Y primero decir que cuando se habla aquí de fraude, cuando se habla de estafa, incluso en estas cuestiones es cuando definitivamente alguien que ha buscado un producto, esto como que usted vaya a comprar hoy en estos mercados que se promocionan aquí, mercandú, haciéndole, porque aquí le dan publicidad, y pida algo en línea de repente y no se lo envían, entonces usted se va a sentir defraudado. Pero hay que decirle, y todos sabemos, hay que repetirlo aquí, los siete hospitales móviles que el gobierno de Honduras en aquel momento, las autoridades gestionaron ante una compañía, vinieron todos, y eso creo que hay muchísima información sobre eso. Lo que pasó, obviamente es que se satanizó este proceso de compra, se llevó al extremo de satanizarlo, el Ministerio Público, yo lo voy a decir aquí, yo todavía sin ser representante de estas personas y estas empresas, yo miraba con preocupación esto a cuando llegan estos equipos al puerto de Cortés ahí, y obviamente son intervenidos, y me acuerdo de que hubo una frase de alguien, de aquí no sale nada hasta cuando se haya inventariado y visto el último tornillito que traen esto. Todo esto obviamente vino a generar una situación que cuando llega se satanizan los equipos, se ponen en funcionamiento y se tiene la idea de que nunca sirvieron. A mí me ha gustado el hecho, Renato, de que se haya iniciado este foro precisamente con ese reportaje de esta persona, que como bien lo dice usted, una persona conocida, que haya dicho que ha sido atendido, que fue atendido en ese hospital COVID de San Pedro Sula, ¿por qué? Yo no sé por qué no se informó debidamente cuando ese hospital móvil de San Pedro Sula íntegramente y totalmente sirvió en los tiempos de la pandemia para atender a personas que estaban complicadas. Lo mismo que el hospital móvil de Choluteca, que no lo utilizaron para atender pacientes de pandemia, porque esa es una política médica en aquel momento de no hacerlo ahí. Lo mismo que el hospital móvil de Tegucigalpa, que lo activaron como un anexo del hospital móvil con el hospital Escuela y lo atendieron lo mismo que el hospital... San Felipe, ¿verdad? Como anexo de San Felipe. Como anexo de San Felipe, pero atendía pacientes de hospital Escuela. Sí. Lo mismo que el hospital de Santa Rosa de Copán, que estuvo a tope. Yo me acuerdo que vi varios reportajes que no le daban mucha importancia cuando se decía de que estaba a tope este hospital. Yo le pasé a su productor, Carlos Andino, un vídeo donde se relata también de personas que han sido atendidas en ese hospital. El otro tema de los hospitales, vaya digamos al hospital de la Seiba, nunca se puso a operarse. Entonces, hace un par de meses yo miré que un medio de comunicación distinto a este hizo un reportaje donde hay unos médicos, ¿verdad?, donde en la noticia le están pidiendo al gobierno, a la Secretaría de Salud, que haga un convenio con el Instituto Hondureño de Seguridad Social. El problema de la Seguridad Social es terrible, donde les pasen, ya que el gobierno, ni el anterior, ni este, tiene ahí abandonado ese hospital, todo ese equipo que cuesta millones, que se lo pase al Seguro Social para que sirva definitivamente. Y la calificación que hacen estas personas y que lo han visto es que eso está íntegro, nítido. Y entonces, el tema es de no servir los hospitales. Eso es, no es exacto. San Danly, otro hospital que nunca se puso a operar. ¿Por qué no lo pusieron a operar? Porque no quieren, porque no querían en aquel momento y digo yo, hoy no quieren operarlo, ponerlo en operatividad. Me acuerdo que en una ocasión, cuando se decía, cuando los estaban instalando, yo vi un reportaje que le hizo un periodista local de estos medios de comunicación allá, y cuando le preguntó a quién era en ese tiempo el director del hospital, Gabriel Alvarado de Danly, y le hizo una pregunta, le dice, ¿y es bueno ese hospital? La frase que dijo, bueno, ahí hay tecnología a morir. Ahí hay tecnología a morir. Entonces, esa calificación que se le ha dado incluso por presentadores de televisión, que lo vemos actualmente de chatarras, de latas viejas, de galones vacíos, que se han dicho por presentadores así en eso, realmente creo que eso contrasta con una realidad. Hay que entender muy bien que se trata de una infraestructura diferente a la que de repente cualquiera quisiera ver. Quisiéramos tener hospitales fijos, de repente eso es lo ideal. Y el otro tema, Renato, también es eso, lo discutible, que ya ese es el tema desde el punto de vista legal de los abogados, cómo debemos abordarlo, es el contexto en que esta compra se hizo. Y obviamente de ahí es donde se puede discutir el tema de que fraudulento o no por el contexto. Y ahí obviamente, y lo que voy a decir, pues lógicamente si sirve a los efectos de las personas que están siendo enjuiciadas últimamente, que yo diría, hay gente que nada tiene que ver en esto y que está simple y sencillamente por haber sido en aquel momento un funcionario o por haber ordenado tal cosa, pero es que seamos realistas, Renato. Estamos pidiendo aquí, cuando hablamos de esto, como que si las cosas estaban normales, si sabemos que el mundo se cerró en aquel momento, el mundo estaba amenazado a morir, todos sabíamos las cosas terribles que se venían. Por lo tanto, todos los gobiernos del mundo manejaron la pandemia a su modo. Es más, cuando se habla y se culpabiliza, se le echa la culpa, bueno, que por los hospitales móviles, se murió la gente. Si es que la gente murió en todos los países del mundo. No hubo ningún país en el mundo que no reportó muertos. Y el país que no reportó es porque obviamente manipuló los datos. Estados Unidos, usted bien sabe cuántos miles de personas, bueno, millones de personas contagiadas por la población que tiene. Brasil, una potencia económica, usted sabe cuántas personas se enterró. España, Inglaterra, hasta el primer ministro se contagió. Y obviamente se ha dicho, y a mí me han dicho, bueno, uno de los países que peor manejó la crisis del coronavirus fue Estados Unidos, con todo su poderío. Pero obviamente tiene que aceptarse la realidad que eso tenía que ocurrir. La Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia y obviamente eso dio paso para que todos los países, todos los gobiernos del mundo hicieran, ¿qué? Hicieran, declararan emergencia nacional. Y cuando se declara una emergencia nacional precisamente, eso implica que el gobierno se involucra y permite que ciertas cuestiones, las ciertas actividades tienen que hacerse obviando cierto tipo de cosas. Entonces, yo digo, es ridículo cuando personas en medios de comunicación y en todo hablan que por qué se compraron de esa manera. Pudieron haberse comprado, pudieron haberse comprado a otro proveedor si se quiere, pero el asunto no se iba a poner a hacer una licitación. Piense usted que hubiera dicho la opinión pública aquí, que hubiera salido los funcionarios de aquel momento, o que ocurriera ahora, o que si en este momento se viniera una crisis, por ejemplo, las hienas o tormenta tropical, y que tiene que contratar este gobierno una compañía constructora para hacer bordos y que en medio de la crisis se ponga a hacer una licitación pública. Lo que tiene que hacer es que inmediatamente contratar de emergencia una compañía para que haga bordos, porque de lo contrario, se muere la gente de la inundación. Entonces, cuando se hace esta contrata con esta compañía, lo que se tiene noticia, y obviamente el Ministerio Público no ha podido demostrar en estos más de tres años de investigación es que haya ocurrido otra cosa más que lo que ya se sabe y que en aquel tiempo quien dirigía Inves H hizo es que, bueno, buscar, le dijeron, busque esto, que se dice hospitales móviles, y encontró, obviamente porque hay proveedores de estos a nivel mundial, y entonces le apareció ahí, llamó a esta persona, le ofreció el producto, y bueno, pues yo creo que ahí tenía que adquirirlo de esa manera. Que se pagaron los 47, casi 48 millones de dólares, pues eso es una realidad. Ayer decían aquí los abogados que tuvo usted en el foro, busquemos la ruta del dinero. Pues la ruta del dinero, el Ministerio Público lo sabe desde hace mucho tiempo. La ruta del dinero es, el dinero salió del Banco Central de Honduras, ahí están los documentos, ¿verdad?, porque fue una compra legal. El dinero llegó a las cuentas, obviamente, que dio la compañía proveedora en Estados Unidos, y de ahí el dinero llegó a las cuentas del fabricante, del proveedor de esto, y obviamente como toda persona, pues se queda con el dinero porque entrega unos productos. Entonces, yo me acuerdo que en el boulevard Suyapa, un movimiento social, un movimiento de activistas escribió, ¿dónde está el dinero? Y entonces a mí, creo que mis clientes me dijeron, mira Félix, lo que tienen que decir es, ¿dónde están los hospitales? Y la respuesta es, los hospitales los tiene el gobierno de Honduras y las autoridades. Entonces, ¿qué deben hacer con los hospitales? Ponerlos a funcionar. Ve usted aquí, los hospitales han sido funcionales, los señores van a decir lo que tienen que decir, obviamente, pero ejemplos como ese, y de esta persona hay muchísimos. Y lo lamentable sí voy a decir, ¿verdad?, porque en algún momento, de alguna u otra forma, dentro de las actividades y diligencias que uno ha querido como parte representante legal de esto, porque obviamente, pues aquí en la compañía y la persona que se le ha sindicado en esto en los Estados Unidos está haciendo también con sus abogados su trabajo para poder demostrar ahí ante las autoridades cosas contrarias a lo que se dicen. Se está refiriendo a Axel López, al abogado Félix Avila. Sí, así es. Entonces, en algún momento, yo, a un colega que entrevistó a gente de la Secretaría de Salud, y a mí me lo dijo, no voy a decir por qué, en esto se guarda, que si había dicho ahí de que esos hospitales no se querían, que simple y sencillamente el Poder Ejecutivo, la decisión era incluso desmantelarlos y que no se iban a poner. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, pues acuérdense de que es un gobierno distinto y yo creo que como política podría ser, ¿verdad?, no involucrarse en nada con cosas del gobierno anterior. Lo cual, lamento, porque la salud del pueblo creo que es algo, pues, importante, casi sagrado y no se debe pensar así. Pero esa es lo que se me ha dicho, que no hay ningún interés, ¿verdad? Ok, ¿qué impresión les ha quedado de lo que arguye el abogado Félix Ávila? El abogado Félix Ávila defiende en Honduras los intereses de Axel López, el intermediario con la empresa turca que suministró esos hospitales para Honduras. Que si esos hospitales no están funcionando actualmente es porque ni quiso el gobierno pasado, dejó que los adquirió, ni éste los quiere habilitar, porque los utiliza como una herramienta política para sustentar la corrupción en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Eso es lo que hemos interpretado todos de lo que dice Félix Ávila. Que si no están sirviendo esos hospitales en este momento, es sencillamente porque el Estado de Honduras no quiere. Muchas razones. Del gobierno pasado le dio vergüenza, no sé, por todo lo que se dijo en los medios, que eso era un fraude, que no era lo que necesitábamos para la pandemia, y éste porque quiere utilizar ese negocio o esa inversión del gobierno pasado como un arma política para sustentar la corrupción en el gobierno de Juan Orlando Hernández. Esa es la otra cara de los hospitales desde la perspectiva de Félix Ávila. Ahora, la Secretaría de Salud, ¿qué piensa? Aquí están los funcionarios que mejor saben si esas cosas son servibles todavía o son inservibles. Por eso planteemos ahí de nuevo la pregunta en la pantalla, porque después de la pausa escucharemos al doctor Raúl Barahona, que es el director de hospitales de la Secretaría de Salud, al jefe de bienes nacionales José Varela y al biomédico de la Secretaría de Salud, Henry Gotay. ¿Acaso no queremos ver la otra cara de los hospitales móviles? La cara que está planteando Félix Ávila. ¿O definitivamente tienen una sola cara con el rótulo inservibles? Pausa y volvemos. Ya vamos a comenzar a leer sus mensajes, ¿verdad? Ya vamos a comenzar a leer sus mensajes. Bueno, ¿qué piensa la Secretaría de Salud? ¿Qué piensa de lo que dice el abogado Félix Ávila? Defensor de Axel López, el intermediario a través del cual Honduras adquirió esos hospitales móviles provenientes de Turquía y que ahora a los ojos de miles de hondureños fue uno de los que contribuyó a lo que la mayor parte de los hondureños tiene en la cabeza, que hubo un megafraude. Pero él dice, yo no veo que sea un megafraude eso. Actuamos conforme a la emergencia de esa pandemia de la COVID. Y si no están funcionando es porque el Estado no quiere que funcionen. Ya dijo las razones, que él supone por las que el Estado no quiere que funcionen esos hospitales. Pero quienes mejor conocen la realidad de esos hospitales móviles son los funcionarios de salud. Y voy a comenzar aquí con el director de hospitales de la Secretaría de Salud, el doctor Raúl Barahona. Bueno, Renato, muchas gracias y buenos días. Primero que todo, creo que cuando uno adquiere un bien, independientemente del bien que sea, uno siempre va a pedir una auditoría y uno siempre va a pedir verificar realmente cómo está ese bien. Y fue lo primero que la Secretaría de Salud hizo en ese momento. Y se pusieron a funcionar. Lamentablemente, los hospitales modulares no funcionaron para lo que realmente fueron comprados. Les puedo dar un ejemplo. Tegucigalpa. Tegucigalpa los empezó a utilizar como quirófanos para manejo ambulatorio. San Pedro Sula los utilizó para el tratamiento oncológico para pediatría también. O sea, todos los pacientes pediátricos llegaban así a su quimioterapia ambulatoria y se iban a su casa. Otros hospitales, como lo comentó el abogado, pues lamentablemente nunca funcionaron. El de Juticalpa llegó una parte y uno de los contenedores pues llegó hasta hace dos meses de la primera entrega. Entonces, realmente nosotros responsablemente lo que hicimos fue evaluar, y es lo que se ha estado haciendo, evaluar realmente el bien que se recibió, en qué condiciones se recibe y cómo nosotros realmente podemos ver si se puede poner a funcionar o no. La necesidad del pueblo buscando salud es inmensa. Entonces, nosotros buscamos la manera de poder ver los que se pudieron habilitar, dar una cierta atención, pero no funcionaron realmente para la atención de pacientes con COVID-19, que era la emergencia que en ese momento se tenía. Entendieron bien lo que dijo el doctor Raúl Barahona, dice, para el propósito que fueron comprados no nos sirvieron. Es lo que está diciendo. Los compramos en medio de la pandemia para atender la pandemia, porque sabíamos que nuestra infraestructura para atender la pandemia era limitada. Pero no nos sirvieron para la pandemia, y ahora vemos si les podemos dar otro uso ya pos-pandemia. Es que ya no estamos en pandemia. Ya obviamente ya no estamos en pandemia, pero para la pandemia no nos sirvieron. Hablar verdad de que no sirven, porque no sirvieron, porque hay que esperar otra pandemia entonces para ponerlos a funcionar. Es que ni siquiera es la otra pandemia, porque para pandemia no sirven. No, por eso es lo que le digo, pero si ese discurso es verdad de ahí, es decir, calificarlos como inservibles, el asunto es que si sirven, si he aceptado de que sirven. Yo creo que debemos de olvidarnos de eso, de la pandemia, y realmente darle una solución a la salud del pueblo. No los compramos para la pos-pandemia, los compramos para la pandemia. Pero es que hay otro tema, Renato, también, o una equivocación. La pandemia surgió de un momento a otro, y ningún país del mundo tenía ni siquiera medicinas para pandemia. Imagínense las vacunas, cuánto tiempo tardó en desarrollarse. Entonces, esa equivocación de que se compraron cosas para coronavirus, no había medicina, no había nada. Es decir, son hospitales para cualquier actividad, no venían para eso. Pero así no se los vendieron, tanto el gobierno en ese momento, y Axel López, Axel López igual, avaló eso, que vendía hospitales móviles para atender una pandemia. Claro, porque eso era la emergencia. Pero no es que venían, no hay, usted no va a encontrar, ni nadie va a encontrar una marca, hospitales móviles para cáncer. Hospitales móviles para una enfermedad específica. Son hospitales para atender cualquier tipo de situación. Un día, en medio de esa crisis, yo abordé a Alba Consuelo Flores, la exsecretaria de Salud. Y le digo, ministra, ministra, usted se está metiendo a problemas. Y la respuesta de Alba Consuelo Flores, siendo ministra de Salud, yo no les he pedido esos hospitales, Renato. Yo no les he pedido esos hospitales. Yo les pedí otra cosa al gobierno. Yo no les he pedido eso que han comprado. Respuesta de Alba Consuelo Flores. Roberto Cosenza, exsubsecretario de Salud, era el que fue identificado, pero el gobierno dejó para que firmara todo eso. Palabras de Roberto, porque yo he hablado con Roberto, el exsubsecretario de Salud. Renato, yo estaba en esas reuniones, pero un ángel que trabajaba en el gobierno, una abogada, me dijo, Roberto, tené cuidado con lo que vas a firmar. Y me hice a un lado, Renato, indistintamente de las consecuencias. Mire usted el contexto de todo esto. Lo que está diciendo el doctor es que para la pandemia esas infraestructuras no nos sirvieron. Y lo que me sorprende es que después de tantos años, me diga que hace dos meses estaba llegando una parte de un hospital. ¿El hospital de dónde? De Juticalpa. Hace dos meses, llegando a la última parte del hospital de Juticalpa. Bueno, eso del hospital de Juticalpa, en un accidente, se dañó ahí el contenedor. Incluso hay que decir la verdad, el proveedor, sin estar obligado, ¿verdad?, ante el reclamo que se le hizo ahí, entonces, vamos a decir así, repuso sin tener obligación porque no fue problema, no fue culpa del proveedor que el conductor haya volcado el contenedor y entonces eso se hizo la reposición de esa parte, de ese módulo ahí. Eso hace muchísimo tiempo que se hizo. Entonces, tenerlos… Vaya, por ejemplo, el de Danlí, nunca se ha puesto a funcionar. Yo soy de Danlí, conozco a Danlí. Ahí está, ya le dije que en algún momento cuando andaban haciendo las inspecciones ahí, ¿qué fue lo que expresó el médico, el director del hospital, Gabriel Alvarado de Danlí? Creo que un joven médico de apellido Quintero. Yo vi la noticia y está ahí registrado. El de Saiba. Ahora, incluso hay una queja porque dicen que se paga la energía eléctrica de este hospital ahí sin funcionar, simple y sencillamente porque hay que tenerlo encendido, los equipos para que no se… Abogado, pero lo que yo percibo de usted es que no quiere reconocer usted que se configura un delito que en medio de una pandemia que nos mató a más de 11 mil hondureños, hayamos adquirido infraestructura hospitalaria para atender esa pandemia y que no nos haya servido en lo que uno se imaginó esos hospitales para la pandemia. Es que eso es una cuestión de… No se configura un delito ahí, sino que ahora usted diga, no, pero ahí están, ustedes los pueden adaptar a los hospitales para lo que nos sirvan ahí en la pandemia. Es que hay un delito cuando usted me pide a mí algo, un servicio, algo, y yo no se lo proveo, no se lo doy. Y entonces, ahora bien, que usted empiece a cuestionar mi servicio porque de repente no lo puede utilizar porque no lo quiere utilizar, esa es otra cosa, Renato, ¿me entiende? Entonces, me doy a entender en eso porque los cuestionamientos son esos. Entonces, si usted me dice que me quiere comprar un carro, por decir, le voy a poner algo a una computadora y yo le proveo y después usted, por lo que sea, porque le dijeron allá en su casa, le hubieras comprado a otra persona. Pero aquí hay muchas cuestiones, Renato, aquí que… En resumen, lo que nos está diciendo Félix Ávila, no están funcionando porque el Estado no quiere que funcionen. Es lo que me está diciendo don Félix Ávila. Bueno, yo a eso le puedo responder. Primero que todo, nosotros no estamos aquí para venir a decir si es ilegal o no. No somos nosotros el ente responsable de decir si eso es legal o no, si se cometió alguna ilegalidad o no. Será el Ministerio Público el que dirá realmente qué fue lo que sucedió. Bueno, nosotros estamos aquí con la postura técnica de la Secretaría de Salud, de que revisamos, realmente se hizo una revisión de los hospitales y lamentablemente no cumplen muchos de los requerimientos que un hospital debe tener, por lo cual no vamos a irresponsablemente habilitar hospitales que no son aptos. Y es por eso que nosotros, bueno, yo me hago acompañar del ingeniero biomédico de la Secretaría de Salud, que es el que realmente le va a poder ampliar todo lo que nosotros hemos estado encontrando en el transcurso que recibimos el gobierno, porque nosotros no vamos irresponsablemente a jugar con la salud del pueblo. No lo podemos hacer, porque tenemos que trabajar con transparencia. Y eso es lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, escuchemos al biomédico, a Henry Gotay, biomédico de la Secretaría de Salud. Bueno, mientras Félix Ávila dice que no funcionan porque ni Jó, ni el actual gobierno quieren que funcionen, el doctor aquí como director de hospitales de la Secretaría de Salud nos dicen que no funcionan porque realmente hay cosas que no pueden ellos autorizar porque exponen la salud de los hondureños. Y entonces, ¿qué cosa fue la que compramos? Buenos días, buenos días. Gracias por la invitación, Renato. A nosotros, como biomédicos, yo he tenido experiencia laboral en muchos países, ¿verdad? Y aparte de que he estado, tengo una experiencia laboral en el campo, en lo que es el equipamiento biomédico hospitalario a nivel nacional, esto sí fue un golazo que nos metieron. Eso fue un golazo, ese fue un golazo, pero golazo. ¿Por qué razón? Porque al momento de adquirir un bien, nosotros pedimos los bienes o el equipo médico que se adapte a nuestra región, a lo que es Centroamérica. Decía el abogado que un médico dijo que sí, hay tecnología de punta, hay una buena tecnología en abundancia ahí adentro. Sí lo hay. Es tecnología en abundancia, pero no es una tecnología que no funciona aquí en el país. Desde inicio surge un problema eléctrico dentro de, con esos hospitales, que es la frecuencia con que realmente se trabaja aquí en el país. Nosotros trabajamos con una frecuencia de 60 Hz, y esos hospitales vienen acondicionados para trabajar con una frecuencia de 50 Hz, que es la que trabaja realmente en Europa. Los tomas corrientes son conexión europea. Aparte de eso, las condiciones y al mismo tiempo, al querer nosotros adquirir un equipo médico, nosotros elaboramos especificaciones técnicas, fichas técnicas. Los equipos, todos los equipos funcionan con 220. Es como que usted compró ese teléfono y no le funciona en el toma de acá. Que funciona a 110, usted va a tener que conectar a 220. No le sirve porque aquí no tenemos 220. Otro de los problemas que surgen dentro de estos hospitales, es la pureza y la calidad del oxígeno, con el cual se puede dar soporte de vida, a un paciente que está con problemas respiratorios. Que en este caso, la pureza de oxígeno de esos hospitales andaba como entre 92 a 93 por ciento. El cual, un paciente de COVID necesita un 99 por ciento, 98.5. No te sirve para darle soporte de vida a un paciente con oxígeno. Otro de los problemas que hay en esos hospitales, yo les voy a hablar porque a mí me gusta hablar de la tecnología que existe dentro de ahí, que todos estos equipos no tienen un representante aquí en el país donde a usted se le dañó una tarjeta electrónica, se le quemó un fusible, y usted diga, lo hubiera que comprar a la RAGE. Ahí lo tienen. O porque la RAGE tiene la firma de representación en caso de cubrir las garantías de estos equipos que están ahí adentro, no existen. Entonces, ¿qué es lo que surge? Nosotros, al momento de adquirir un bien, el primer protocolo que nosotros hacemos, la primera nota que nosotros sacamos es que tenga un representante local en el equipo donde nos pueda sustentar, donde nos pueda proveer los repuestos, los accesorios, por al menos uno a dos años de existencia aquí. Si se dañaron tarjetas electrónicas dentro de esos hospitales, hay que pedirlas a Turquía. Y usted tiene un paciente ahí, tiene enfermos ahí, no los va a poder mantenerlos porque no tenemos un proveedor cercano, un proveedor local, donde podamos suplantar las partes dañadas. Y todos los equipos que están ahí, ningún proveedor local de aquí del país los vende. No se encuentran. Entonces, ahí hay otro problema. No tenemos proveedores locales, tenemos problemas con la electricidad, que el reglamento principal de un hospital debe ser en lo que se va la energía, inmediatamente entra una planta de energía eléctrica que la cual es suministrada por la energía que tenemos aquí en nuestro país y queda funcionando. Esos hospitales no van a funcionar de esa manera. tienen que utilizar, modificar las transferencias y mi pregunta es, ¿por qué no los han usado? ¿Por qué no hay gente internada ahí? ¿Por qué no hay gente trabajando ahí continuamente? Por la simple razón que esos hospitales van a ser utilizados de manera ambulatoria. Se cortó un niño, lo llevan, ahí costúrenlo y ellos, váyase para su caso. A un asmático llega, le ponen el nebulizador, lo estabilizaron, le hicieron sus recuperaciones, tres recuperaciones y váyase. Pero no para tener a una persona interna ahí adentro, tampoco para hacer una cirugía ahí. Si a usted se le va la energía haciendo una cirugía a un doctor y la planta tiene que entrar 5 segundos a 10 segundos, entra y empieza a funcionar y usted al paciente lo continúa operando porque tiene un respaldo eléctrico, eso no tiene un respaldo eléctrico. ¿Es buena tecnología? Sí, es buena tecnología, pero no es funcional para el país ahogado. Se lo digo yo, técnicamente, los podemos revisar uno a uno, hay motores de medio HP que son 220, en el mercado nacional no los vas a encontrar. La tarea del gobierno es no desperdiciar los costos de eso y adaptarlo. Yo creo que ante eso es ponerse a pensar, esas cuestiones se pueden hacer. Yo creo que usted debe tener la respuesta de que adaptar la energía, todos sabemos que la energía de Europa es diferente a la de América, pero se puede hacer, pero no decirle al pueblo hondureño, no sirven. Es decir, como bien dice usted, es un golazo, ya ese es otro tema, realmente qué fue lo que pasó. Si de verdad debió la gente del gobierno en aquel momento hacer una licitación, tardarse seis meses para lograr todo eso y empezar a buscar varias compañías. Para mí el punto es que el gobierno, el gobierno pues, tiene todo como bien usted ha aceptado ahora esa alta tecnología aquí y lo que debe hacer es utilizarla. Que hay que gastar algo. Es decir, tecnológicamente se puede solucionar eso y cuánto implica la inversión en solucionar y adaptar la tecnología de esas infraestructuras a las nuestras. Bueno, ahí se tendría que hablar con el proveedor, pero no va, no, sinceramente se lo digo, técnicamente se lo digo, no es algo fácil, no es algo fácil. Se te requiere de una inversión exagerada porque hay que comprar variadores, hay que hacer adaptaciones eléctricas y al mismo tiempo el representante, el vendedor, el proveedor de esos equipos no tiene un representante local donde se puedan adquirir esas partes, esos repuestos, si no es llamar a Turquía. ¿Cuánto viene un envío de Estados Unidos acá? ¿Entrega inmediata? 45, un mes. No digamos de Europa. Europa tarda más un repuesto de eso, lo cual no es adaptable a la frecuencia nuestra aquí. Ingeniero Botai. Entonces, yo me pregunto, porque estoy mezclando ambas cosas, ¿cómo no se va a configurar un delito que adquirimos esos hospitales en medio de una emergencia para atender la emergencia? Nos vienen esos hospitales con esas dificultades que dice, obviamente que no nos servirían en la emergencia. ¿Cómo entonces? Cuando estábamos muriendo los hondureños a montones, no se va a configurar un delito. Tiene que haberse configurado un delito. Ingeniero Botai, la pregunta que yo le formulo aquí es, ¿por qué funcionó San Pedro Sula y Santa Rosa de Copán y se atendió gente de COVID ahí? Bueno, ¿tiene el testimonio de ese periodista? Algunos están funcionando con baterías, ¿verdad? Algunos están trabajando con baterías, pero esto no es el trato. Este no fue el trato. Las especificaciones técnicas no cumplen. No es el trato que un equipo de esos trabaje con batería. Usted compra un carro y le traen un carro diésel, usted le quiere meter y usted lo quiere echar a andar con gasolina, no va a funcionar. O sea, eso no es lo que usted, para que le funcione. Entonces, estos equipos, sinceramente, estos hospitales para el país no son un negocio bueno. No son un negocio bueno y no lo queramos ver como un negocio bueno porque nosotros tenemos la responsabilidad, abogados, de decirle a lo malo, malo, y a lo bueno, bueno, y no es aceptable. Este tipo de, esto, a mi criterio, es que los usen hasta que se arruinen. Pero, ¿quién va a querer invertir nuevamente en eso? ¿Quién? O sea, comprar otro monitor si se le quema un monitor de signos vitales multiparámetros. ¿Quién lo va a comprar? ¿A dónde? ¿Por qué yo voy a comprar un monitor que trabaja con 220? ¿A dónde lo voy a hallar? Tengo que pedirlo a China que me lo hagan ahí especialmente cuando aquí tenemos 25, 100 monitores que podemos ir a comprar ahí a una tienda cualquiera que distribuye equipo médico. O sea, yo no voy a venir con la irresponsabilidad, ¿verdad? Como hondureño, yo estoy aquí para defender los, el interés nacional, el interés de la salud hondureña sin ningún particular, pero a lo que es malo le llamo malo. Esa es mi responsabilidad y esos hospitales no son buen negocio para el país. Esos hospitales no le funcionan a Honduras. Ese es mi criterio y eso es lo que yo voy a mantener siempre y eso es lo que, esa va a ser mi postura técnica en donde quiera que esté, a donde yo vaya va a ser mi postura técnica que no le funcionan al país por el tipo de especificaciones con las que cuentan esos hospitales técnicamente y puede traer a todos los biomédicos del país, a todos los electricistas del país y nos sentamos aquí y todos le van a argumentar el mismo, el mismo punto que yo le estoy expresando ahorita mismo, abogado, porque reiteraba cuando inicié que sí fue un golazo y lastimosamente se lo hacen a Honduras, lastimosamente el mundo lo vio, lastimosamente a nosotros como país muchos nos dicen les metimos un golazo a esos tontos y a mí en lo particular a mí eso no me gusta, no me agrada que otros países nos vean a nosotros como tontos porque El Salvador no tiene esa dificultad, porque siguen atendiendo personas ahí en el hospital, en vez de ventiladores trajeron máquinas de anestesia, jamás, jamás una máquina de anestesia le va a dar un soporte de vida a un paciente intubado o un paciente que requiere intubación, nunca, tienen un ventilador incorporado, sí, sí lo tienen, tienen un ventilador incorporado pero es para algún tiempo determinado durante una cirugía que le van a ejercer a una persona, no para darle un soporte de vida a un paciente, yo estuve en el seguro en la pandemia revisando ventiladores pulmonares ahí y yo sé lo que es estar ahí con un ventilador malo un paciente y yo tuve que repararlo durante él estaba respirando tratando de luchar por respirar, vi cómo cambió de color, miraba cómo cambiaban de color los pacientes mientras yo reparaba el ventilador y no sabes la sensación que sentí ese paciente cuando el ventilador estaba reparado y volvérselo a poner, tenía 45 minutos, 50 minutos, 35 para repararlo, en la cama y cuando le pones la máscara otra vez, otra vez aquella persona empezaba a agarrar colores, enfermeras, doctores, ahí los vi, yo trabajé durante toda la pandemia en hospitales por el área privado y no creo que algún médico iba a ser tan irresponsable de ir a meter a un paciente a un hospital móvil de eso, no lo van a hacer, es un riesgo que corre porque si el médico lleva a un paciente ahí y se le muere, se le va a hacer un peritaje y se le va a hacer un peritaje técnico en la causa por la cual falleció el paciente y vamos a ver, ok, vamos a verificar el flujo, porcentaje de oxígeno de lo que produce en la máquina de oxígeno de eso, no tiene la capacidad para, no tiene la calidad, está en 92%, 90, 88%, se muere el paciente, los filtros HEPA para un paciente de COVID ahí había bacteria, la ventilación, lo que es el sistema de aire acondicionado no cumplía para extraer todo lo que es el ambiente con las bacterias internos, entonces el aire acondicionado no funcionaba, giran con una frecuencia con la que nosotros le queremos meter aquí, las revoluciones son más rápidas de los motores y se van a arruinar más rápido, la luz, yo estuve en un reporte que se quemaron 325 focos en una prueba que quisieron hacer, en un hospital móvil, como en total tenían que conseguir esos focos porque estaban queriendo ingenieros eléctricos de aquí querer hacer esa adaptación y vi un montón de fracasos de técnicos, vi un montón de técnicos frustrados trabajando a medianoche ahí, entonces yo les aconsejaba no se iban peleando por lo largo que no van a resolver está buena la intención quererlos recuperar otra vez quererlos hacer funcionar necesitamos atención médica para nuestros pacientes aquí en el país necesitamos equipo necesitamos máquinas necesitamos ventiladores pero eso no es lo indicado para para que podamos darle soporte de vida a un paciente ¿por qué se usaron las carpas entonces? ¿por qué en Seibu usaron carpas? ¿por qué en Seibu usaron gimnasios? ¿por qué en otros lugares de aquí del país utilizaron otro tipo de infraestructura para atender a un paciente COVID? ¿por qué no se metieron ahí? ¿por qué no se siguen metiendo ahí? porque aún tenemos pacientes COVID aquí en el país ¿por qué no los tratan ahí? entonces o sea algo que está tan claro nosotros les estamos dando tanta vuelta pero a mí mi responsabilidad es hablarles técnicamente qué es lo que está surgiendo internamente dentro de esos hospitales y esa tecnología no aplica para este país no aplica no funciona se le va a arruinar un ventilador ahí se le va a arruinar una máquina ahí no lo van a poder recuperar aquí aquí no están los repuestos aquí no están los accesorios aquí no están los tomacorrientes que usan esos ventiladores hubo problemas sí en lo que es las fichas técnicas en las especificaciones en la elaboración de las especificaciones para adquirir esos bienes por eso les digo que nos metieron un golazo y yo me siento molesto sinceramente se lo digo yo me siento mal y me siento molesto porque dejaron y permitieron que eso surgiera yo le digo abogado que no dejemos y no permitamos que nos hagan eso como país lo que hay que hacer entonces ingeniero es como bien dice usted buscar una solución porque ante esa situación es que se va a hacer es como que usted compre un bueno en este caso el estado el gobierno pero definitivamente tampoco cerrarse de que las cosas invertir otros 45 millones de dólares yo creo que debemos que hablar debemos que hablar con la debida seriedad con la debida seriedad hacer un inventario de eso yo lo digo en sentido figurado Félix porque yo lo que quiero decir es si los compramos para una pandemia para atender una pandemia cuando habían muerto 4 mil hondureños 5 mil hondureños llegan y al final murieron más de 11 mil hondureños no nos sirvieron en la pandemia la inversión las cosas las pueden hacer comprar directas por la emergencia yo lo entiendo eso pero tampoco ser irresponsables en adquirir cosas que no nos iban a servir y resulta que han pasado ya muchos años de la pandemia estamos en pospandemia y todavía esa cosa no funciona si pero el tema es que por eso le pregunto al ingeniero por qué si Soluteca el hospital de Tegucigalpa San Pedro Sula Santa Rosa de Copán por qué si hubo voluntad de ponerlos a funcionar ok a cuántos directores de hospitales han recepcionado esos equipos han puesto su firma ok aquí tenemos al ingeniero encargado de bienes que yo le voy a entregar un bien todos los equipos médicos de este país están inventariados y todos están cargados a una persona te cargan computadoras te cargan el escritorio te cargan la CIA entonces cuando un equipo de eso un bien de eso va a ser entregado a un hospital a la dirección de un hospital el médico el director del hospital se tiene que responsabilizar por ese bien y lo tiene que aceptar y firmarlo ahora mi pregunta también para usted es la siguiente cuántos directores de los siete de los hospitales de los siete hospitales que se entregaron han firmado una recepción de esos equipos o de esos hospitales o sea el hospital de Enceiba puede estar ahí el hospital de Choluteca Danly pueden estar ahí pero quien lo aceptó los médicos yo creo que ningún médico hoy por hoy se ha atrevido a firmar la recepción de esos equipos bueno aquí está José Varela el jefe de bienes nacionales que nos explique buen día Renato gracias por la participación lo que sucede es que los hospitales como hacía mención el abogado de Danly y Atlantia no lo recepcionaron porque porque las mismas autoridades que estaban en ese momento no estaban conformes con lo que estaban recibiendo claro la Secretaría de Salud como ente rector de la salud del pueblo hondureño lo que busca es poner en funcionamiento esos hospitales para el bien del país como usted hacía mención abogado en Choluteca en San Pedro Sule y en Tegucigalpa se ha buscado los mecanismos para ponerlos en funcionamiento porque nuestras autoridades en este momento lo que queremos es ser productivos tenemos que con los bienes que en esos hospitales se obtuvieron los vamos a poner en funcionamiento los que se puedan pero como le explicaba el ingeniero Gotay no son los requerimientos que en su momento los hospitales y las autoridades del hospital de cada uno donde se les entregó estaban siendo lo que se solicitó por lo tanto muchas de las autoridades en su momento no aceptaron esos hospitales claro por la emergencia Tegucigalpa Choluteca y San Pedro Sule los aceptaron por la gran cantidad de pacientes que se tenían en ese momento pero legalmente no es correcto que se reciba un bien que está en mal estado que no se pueda poner en funcionamiento en las instalaciones es por eso es que nosotros en este momento se está haciendo todo el trabajo para poderlos poner en funcionamiento como dice el ingeniero Gotay lo que buscamos es poner esos equipos en funcionamiento como los vamos a adaptar como explicaba el ingeniero Gotay la frecuencia del país es muy diferente que hace que esos equipos si se ponen en funcionamiento en este momento se van a calentar y se van a quemar entonces lo que buscamos es reseccionar todos los bienes que vengan conforme con las especificaciones que se compró que se adquirió eso es lo que nosotros es decir algunos aparatos si se pueden utilizar si las camas mira que tú nos tú das esperanzas por un lado pero el ingeniero el ingeniero es más contundente de que esa tecnología que no es que la desprecia pero que dice no se adapta a Honduras entonces lo que son equipos lo que son equipos electrónicos hay muchos hay muchos hay muchos mobiliarios verdad hay muchos mobiliarios entonces el mobiliario realmente si se puede usar pero si vamos a tener cuando me hablas de mobiliario hablas de que la cama de mesas de cosas así de escritorios cosas así entonces y con el fin de que o sea un sésamo un centro de salud se puede utilizar ahí porque un centro de salud son para patologías básicas pero eso no es lo más claro no es lo más claro porque no fue el equipamiento ni lo caro ni lo clave no te va a servir el equipo no te va a servir una vez echado a andar ese tipo de equipo vamos a tener vamos a correr el riesgo de recalentamientos y vamos a tener correr el riesgo de que la vida útil de esos equipos no cumplan con el tiempo por el cual fueron adquiridos vamos a la pausa comercial seguimos con Félix Ávila el doctor Raúl Barabona el ingeniero Henry Gotay y José Barra José Barra el jefe de bienes nacionales aquí en Frente a Frente Daniel Cárcamo dice que todos esos corruptos deben pagar ese delito de los hospitales móviles Lorena Cabrera deberían regalar esos contenedores a personas que no poseen un techo para que vivan más o menos decente Hilton Orellana sirven o no los hospitales móviles creo que ya ustedes han obtenido respuestas a esa pregunta la cara que tienen es una verdadera vergüenza nos recordará para la vida como fracasa un robusto estado frente a su clase política cleptómana y perversa no buscar justificar como un error hay 12 mil personas muertas por negligencia de la clase política claro la única cara es inservible fraude o es que utilizando esas chatarras le vamos a devolver la vida a miles de hondureños que murieron de la peor manera gracias a los criminales que se robaron esa inversión los hondureños jamás perdonaremos eso redes sociales fue presentado por óptica la curazao todo noviembre hasta 75% de descuento aros con precios inigualables voy a dejar planteadas dos preguntas que me parecen súper interesantes aquí Misael León me sugiere que pregunte si tenían especificaciones técnicas antes de la compra o se lo dijeron siete hospitales como si fueran semitas una computadora que se compre lleva media página de especificaciones muy buena pregunta muy buena pregunta Misael León este solo permítame un segundito porque miré miré una una pregunta un mensaje que me parece interesante Fred Fortin Fred Fortin es un hondureño que vive en Estados Unidos no estoy de acuerdo con las conclusiones del biomédico consulte con un electromecánico de peso no es verdad hace unos años hicimos esos cambios en un súper aquí en Texas bueno ya vamos a escuchar al ingeniero Gotay vamos a la pausa me dicen me dicen que una exfuncionaria es exfuncionaria o actor funcionaria de Invest sigue trabajando en Invest sigue trabajando en Invest bueno exfuncionaria me ha enviado unos mensajes pero tú mándame el número telefónico para yo identificarla y entre este montón de mensajes que me llegan a mi teléfono particular saber quién es la que está enviando ese mensaje para leérselo bueno usted tiene alguna valoración de lo que nos está diciendo el ingeniero Henry Gotay y abogado Félix Ávila bueno mire yo no soy experto no soy técnico en eso creo que en estas discusiones que han habido sería bueno y hay opiniones diferentes en cuanto a eso por ejemplo ahora mismo los abogados que estuvieron en el juicio de Bográn me escribieron y me decían que hay opiniones diferentes respecto a eso y que la opinión del director del hospital de San Pedro Sula obviamente fue totalmente contrario en el sentido de que sí el tema de los hospitales que podían ser funcionales de hecho han sido funcionales y cuando digo de hecho han sido funcionales porque han dado su su funcionalidad luego el otro tema Renato mire yo entiendo muy bien que en este caso nos encontramos en una situación de emergencia de pandemia yo no estoy defendiendo los intereses de los funcionarios que hicieron las gestiones sobre eso porque ya tienen sus abogados para eso lo que sí está claro es que en el tema que a mí me corresponde decir que el proveedor la compañía proveedora envió lo que se le pidió y obviamente si aquí dadas las circunstancias no vino una compañía a estarse un mes para ver qué necesitaba estrictamente Honduras que eso hubiera sido lo ideal quizás lo que pasa es que bajo las circunstancias que se encontraban los funcionarios hay un documento firmado por la Secretaría de Salud donde lo que pidió fue eso equipos de aislamiento modulares y obviamente la compañía proveedora les mandó la información como debe mandarse que no haya estado el señor Gotay en ese momento y no se le haya preguntado quizás si se haya preguntado en ese momento se hubiera evitado eso pero ya esa es una situación diferente ahora bien y tengo que dejar bien claro el hecho de que el por los 47 millones de dólares que aceptó el gobierno de Honduras en aquel momento comprar esos hospitales se envió todo lo que se pidió eso se envió de ahí en ese sentido mi razonamiento es obviamente que la compañía ni el proveedor no han cometido ningún fraude sobre eso las calificaciones contra los funcionarios si actuaron bien o actuaron mal creo que ahí le corresponde a los tribunales de justicia y a los abogados y si les pedimos especificaciones y nos incumplieron con las especificaciones ese es punto clave si les dijimos como va a ser que en un medio de una pandemia vamos a adquirir siete hospitales móviles con 50 millones de dólares y ni siquiera les vamos a mandar las especificaciones de lo que requerimos de como es la energía en nuestro país es decir me parece que el funcionario que hace eso sin pedir especificaciones elementales cometió un error entonces habrá que saber les pedimos esas especificaciones se incumplieron con esas especificaciones esta gente si una cosa que al momento de adquirir un equipo un equipo médico ya sea compra directa o por emergencia siempre el comprador siempre el contratante requiere y solicita tiene unos subpliegos elementales de especificaciones técnicas que al mismo tiempo o sea aunque hubiese sido pandemia se tenía que haber elaborado las especificaciones técnicas con el equipo técnico ya sea biomédicos electromecánicos que existieran en ese momento y ellos tienen que realizar sus pliegos bajo ese pliego es que el contratante es que le solicita al proveedor que le dé lo que es el equipo o los hospitales que estaban requiriendo en ese momento ahora quien manejo ese proceso alguna unidad de adquisiciones lo manejo Inves lo manejo no sé yo no estaba en ese momento por acá pero si tienen que existir esos pliegos de especificaciones técnicas ahora no sé le corresponde al ministerio público le corresponde a la justicia a las autoridades a la justicia verificarlas y si cumplen con las condiciones y los requerimientos necesarios entonces la empresa la empresa tiene que responder por eso si permítanme una pausa porque la doctora Patricia Pérez me está diciendo mi productor estuvo ahí en Invest estuvo en Invest pero me ha enviado mensajes porque quiere participar a través de mensajes con unas opiniones pero el teléfono que tú me distes ya lo coloqué la identifiqué y no me aparece ninguna Patricia Pérez así que te envía los mensajes a ti y tú me los pasas a mí y los leo porque de repente es una aportación oportuna buena que nos puede esclarecer algunas cosas después de la pausa comercial el abogado ahí presente dijo que en todo el mundo murió gente por COVID eso es cierto pero no se robaron los fondos para tratar la pandemia aquí se compraron hospitales que hoy aún siguen en abandono y los responsables están prófugos cárcel para ellos dice un televidente Sergio Sabillón por favor pregunte al abogado Félix Ávila si está defendiendo a alguien de los involucrados en el caso de los hospitales móviles es que sus argumentaciones me tienen asustado bueno ya saben él está defendiendo a Axel López él lo dijo al comienzo del programa no podemos dejar por alto el chantaje moral al pueblo hondureño y más con la necesidad de tener una mejor atención médica nos engañaron Renato no nos hagamos los oídos sordos y ciegos a la realidad de la vida por parte de los opositores nunca existieron los hospitales móviles fue un acto inmoral el más corrupto en la historia el partido ya no no es que lo que quiero evitar y yo es la la política partidista cualquier tipo de argumento pero si a meternos en la cosa política no hay otra cara cuando las cosas se hacen bien no se hacen con corrupción que pena querer ver tan vil acto que acabó con la vida de muchos hondureños como algo bueno justicia es lo que quiere el pueblo dice Alejandro Torres Donis Muñoz la cara que tienen es una verdadera vergüenza nos recordará para la vida como fracaso como fracasa un robusto estado frente a su clase política cleptómana y perverso no buscar justificar como un error hay 12 mil personas muertas por negligencia de la clase política voy a leer un último mi hermana Pinto porque a mi me han llegado también y son interesantes buenos días no podemos ignorar y guardar silencio ante el abismal fraude con la compra de los hospitales móviles lo imperdonable aquí es que hay gente defendiendo este acto criminal fallecieron más de 11 mil personas en la pandemia víctimas de la corrupción y es que ese es el asunto por eso se vuelve sensitivo ese tema por la cantidad de muerte miren que a mi me llega un mensaje de una persona que no estoy identificada solo sé que es una guapa hondureña que tiene en el estado todo es posible y me llamó la atención su mensaje hola me dice mire de no ser por los hospitales móviles que hay en el PANI el hospital escuela no podría salir de a poco de la mora quirúrgica de lunes a viernes se realizan muchas cirugías estamos claros que no sirvieron para lo que se compraron que fue para atender pacientes COVID pero ahora están funcionando para ayudar a la población más necesitada verídico para cirugías ambulatorias cirugías ambulatorias pero realmente ante todo lo que el ingeniero Botella nos acaba de exponer nosotros como Secretaría de Salud nos vamos a iniciar a abrir quirófanos para cirugía mayor en un lugar donde en cualquier momento la emergencia nos puede fallar o sea como yo y no voy a hablar como funcionario público en ese momento sino como médico como médico como yo voy a exponer a mi paciente a someterlo a una cirugía donde en algún momento voy a tener un fallo y no voy a poderle responder a mi paciente no podemos jugar con la vida la señorita que tiene como Estado todo es posible dice deben pagar por el fraude y deben meter los presos si son culpables pero no todo es malo me dice no de mi número porque me linchan de todo lo malo debe sacarse algo bueno al día de hoy llevan dos años y medio operando en esos hospitales muy negativo dice el ingeniero Gotay mira tenés un montón pero un montón de mensajes felicitándote pero igual hay gente que dice siempre hay siempre claro pero me gustan tus valores democráticos de respeto a quien disiente de ti así es que se debate claro tú defiendes la posición profesionalmente pero escuchas a quien disiente de ti claro y eso es lo que no hacemos la mayoría de los hondureños que creemos que quienes disienten de mi criterio somos enemigos no 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 para nada podemos seguir así podemos seguir así con tan corta forma de pensar entonces yo creo que la explicación le responde a esta señorita si es cierto operan pero están con el riesgo de que se vaya la energía eléctrica son cirugías ambulatorias o sea es un paciente que va a estar 15-20 minutos en algo en una cirugía que realmente no vamos a poner en riesgo porque tampoco estamos utilizando ni anestesia general ni ventiladores ni máquina de anestesia porque realmente la necesidad es grande o sea yo no les voy a negar de que el hospital escuela pues recibe una cantidad enorme de pacientes no solo de Teucigalpa sino del interior del país el equipo está pero tampoco vamos a venir a con todo lo que el ingeniero nos acaba de exponer como yo puedo ingresar un paciente no no hablemos de COVID hablemos de cualquier otra patología respiratoria que necesite ventilación mecánica como yo voy a conectar un paciente a ventilación mecánica donde en cualquier momento esa máquina me comienza a fallar voy a salir corriendo con ese paciente a trasladarlo al hospital escuela desde el tórax hasta el hospital escuela poniendo en riesgo la vida del paciente estamos viendo las maneras de usarlos realmente no es que el gobierno no los quiera utilizar pero tampoco vamos a arriesgar la vida de un paciente que está buscando salud y que nosotros vamos a venir a más bien causarle una complicación mayor o incluso la muerte redes sociales fue presentado por óptica la curazao todo noviembre hasta 75% de descuento aros con precios inigualables así brevemente por favor ingeniero Gutay el hondureño migrante Freddy Fred Fortín en Texas me dice Renato eso que está planteando el ingeniero Gutay aquí lo resolvemos bueno saludos hasta allá al norte todos los que están allá y si en el norte de Estados Unidos se puede hacer todo todo se puede hacer allá van a la luna la gente cada rato no van a poder arreglar no van a cada rato verdad pero después del Apolo 11 fueron 6 expediciones de Apolo 11 la gente cree que solo fue el Apolo 11 fueron 6 expediciones más a la luna tienen los recursos tienen los recursos tienen los materiales tienen el equipo puchica yo siempre le digo a la gente latina de ella en mi humilde opinión le digo a la gente latina que está allá que siempre apoyemos lo nuestro o sea sos de Latinoamérica sos centroamericano sos hondureño y pelea por lo tuyo pelea por tu gente pelea por tu pueblo entonces yo te es cierto se puede hacer tienes toda la razón pero aquí no tenemos los recursos no tenemos o sea tiene en vez recursos para hacer toda esta inversión o sea los tiene o sea ya les han preguntado ya les han consultado no sé pero aquí es difícil es difícil comprarle una planta generadora de energía a un hospital que no la tiene no digamos este tipo de sistema modificarlo entonces es complicado y mira que bueno de todo se ha producido en este programa una gran amiga me dice Nirvana Pinto es un bote Renato me dicen no sé si hubo un mensaje de Nirvana Pinto pero mi alerta que Nirvana Pinto es un bote pausa y regresamos para despedirnos imagina que me convenció ese jodido bueno muchas gracias un placer mucho gusto gracias para mi interesante muy ilustrativo gracias buenos días a todos gracias